La primera vez, darle gracias a Dios, y después la justicia. Ellos entraron y me envenenaron los pejos, hicieron un disparo porque yo saliera, yo no salía, estaba en la oficina. Le hice uno, ahí cuando iba cayendo hice como tres parrillas. Y después yo entonces cuando le vi que se me jodía ahí, le hice el otro disparo. Pero no con intención de matar a nadie, porque Dios no está de acuerdo con eso. Pero tenía que defender mi vida, yo le hice los disparos de la rodilla para abajo. Pero era una escopeta, subió. ¿Ya se va a parar en su casa? Sí. En el día de hoy, la fiscalía solicitó como medida de cohesión, la numeral 1 y 4, una garantía económica de 8 mil pesos y la visita periódica todos los días 25. Nosotros nos pusimos eso y le dijimos que nada más fuera la visita, porque una garantía sería que de más, ya que este señor estaba repeliendo una acción de una persona que fueron a atracarlo. Entonces la jueza solamente le puso la visita a los 25 y el fiscal solicitó que se incautara el arma. Nosotros solicitamos que no, porque es de su propiedad y que es legal. Y la jueza ordenó que se incautara por dos meses, porque entendía que era suficiente. Como había pasado el caso, ya esa persona, lamentablemente que está muerta, había cometido otros hechos en la pretería del Picasso, en el supermercado de Almanza. Y luego entonces va a Casa Javier, donde nuestro patrocinado, el señor Magdaleno, lo que hace es que repede esa acción. Y nos alegramos que nuestro cliente esté vivo, aunque una vida se haya perdido, pero nosotros vejamos por la seguridad de nuestro cliente, que es el que está vivo. Gracias al señor. Eso fue lo que el jueves terminó hoy. Gracias. Gracias.